¿Sabías que el avión comercial más grande del mundo es el Airbus A380? Este avión de pasajeros de doble pasillo fue desarrollado por Airbus y entró en servicio en 2007. Actualmente es considerado el avión más grande del mundo, con una envergadura de 79,8 metros, una longitud de 73 metros y un peso de 560 toneladas. Está equipado con 4 motores turbofan, lo que le permite transportar hasta 853 pasajeros a una velocidad máxima de 945 kilómetros por hora.